No me importan los billetes Con un vaso bien tumbado Me gusta andar siempre bien machín Con los ojos bien jalados En un viaje que no puedo describir Mi mente va trabajando Las envidias son de agrado Porque así me hacen escribir Hoy el mundo ha cambiado La gente se está viajando Si no me conocen para que hablar de mí Con amigos disfrutando Echando relajo el ángel inicio Ocupamos siempre al lado La clica en caliente se deja venir Y aquí venimos con nombre viejones Llegado 7 That's right Ok no mi compañera Yeah Ahora todo es diferente La gente nos ve más fuerte Parca el amorrecio y esto va a seguir No me importan los billetes Menos la gente corriente Sabe que no puede encontrar a mí Con un vaso bien tumbado Me gusta andar siempre bien machín Con los ojos bien jalados En un viaje que no puedo describir Música 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 Música